Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid entre vos todos dando gracia, venid cantemos todos al Señor, gritemos a la roca que nos salva, cantemos al amor a nuestro Dios. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor, marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios.